Me dice que estoy aquí Y se pone a hacer ruido Yo de verdad me gustaría entender las cosas No la baja el Leon y ahora se pone a joderme Yo me desconecto, yo estoy hasta las pelotas Y yo, que no es mi culpa que estoy Maricón, el bosque rojo La otra punta la caza del motor La otra punta Y forcejea Y el Leon es del motor de la caza Que yo, está más cerca de caza chamba, no me jodas ¿Qué culpa tengo yo? ¿Yo qué culpa tengo? Pues nada No, y ahora me vende Y ahora esto me quiere cerrar Y me hace tapón Pues nada, lo que hace